Hola, muy buenas. Muchas veces, mucha gente me pregunta, quiero empezar mi podcast, pero cuéntame de una manera muy rápida lo que tengo que hacer. Bien, pues este es un vídeo muy, muy, muy básico sobre qué necesitas para hacer un podcast. Bienvenido a Nación Podcaster. Como digo, en este vídeo voy a hablar de qué necesitáis para hacer un podcast, pero no vamos a hablar de estructuras ni de la forma que tiene que tener en sí el programa, sino algo que alguien tomándose un café o en la cola del súper cuando me pregunte qué necesito para hacer un podcast, yo pueda pasarle este vídeo y me ahorre dos minutos de conversación. Así que, vamos allá. Lo primero que necesitas para hacer un podcast es un micrófono, y si puede ser USB, mucho mejor. Preferiblemente los que son dinámicos, ya que estos van a hacer que no coja todo el ruido de la casa, a menos que tengas un mínimo, un mínimo de insonorización. Un mínimo, esto es un mínimo, no es mucho. Lo segundo que te recomiendo es que pienses, ¿vas a grabar solo o vas a grabar con alguien? Porque si vas a grabar con alguien necesitas un programa que os grabe esta llamada de Skype o de Hangout o lo que sea. O sea, necesitáis algo que os conecte y otro algo que grabe la conversación. Existen otros métodos en los que cada uno se graba de manera local su audio y luego se juntan. Esto hace que tenga mucha mejor calidad de audio, pero mucho riesgo humano de que uno de los dos grabe mal o directamente no grabe. Bueno, de dos, de tres o de cuatro, según sean los participantes. Así que vamos a empezar por lo básico. Micrófono USB, Skype y grabador llamadas de Skype. Lo tercero que te recomiendo es un programa de edición de vídeo. Por ejemplo, Audacity es gratuito. Es mucho mejor Audacity, para empezar, y no es que sea extremadamente sencillo e intuitivo, pero eso ya lo hablaremos en otros vídeos de Nación Podcaster. En el fondo todo se basa en saber quitar ruido de fondo, cortar, pegar y añadir música. Con esas tres cosas lo tenéis. Molto fácil. Y por último, subirlo a internet. Tienes que decidir cómo lo vas a subir a internet. En tu web o con una plataforma de podcasting. Yo recomiendo estas últimas. Yo uso Spreaker y va muy bien. Tenéis también iVoox o muchas tantas otras que no me voy a poner hoy en este vídeo a comentar, pero esa sería mi recomendación. Micrófono USB, Skype, grabador de Skype, Audacity y Spreaker. Con estas cinco cosas tenéis el podcast. Esto es como hacer footing o running o lo que queráis. Podéis salir en zapatillas. Podéis salir con unas bambas que os vayan bien y que os funcione. Y cuanto más os guste, os vais equipando mucho mejor. Hay una última opción, que esa es la que me beneficia a mí. Podéis entrar en escuelapodcaster.com, veros mi curso que explico muchas cositas de manera online. O si realmente no tienes nada de tiempo, pues contratad mis servicios. Porque en Nación Podcast hacemos podcast para terceros. Esta cuñita la dejo aquí. No la tenía pensada, pero queda bien. Queda como el Tetris. Bien, ha hecho línea. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Podéis escuchar Nación Podcaster. Visita Nación Podcast y recomenda este, pero también todos los podcasts que veáis. Porque a la gente le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!